El jefe de la oposición Es el jefe de la oposición, el señor Julio Cobos En una foto muy rara, porque dice Julio Cleto, chicos por favor Yo me la banco, es más, la tengo así Mirá Tremendo, tremendo No voy a poder Dice así el título Esa remera es de una maratona Créeme, qué pretensioso Realmente no Realmente es muy pretensioso